Cuando te fuiste y me dejaste Volver pa' atrás nunca pensaste Ahora regresas muy derrotada Creías que todo era elegante Pero tu dicha no fue constante Hoy ves que todo tiene final Muchos amores habrás tenido Por el camino de libertad Ahora regresas casi acabada De tus amores no queda nada Hoy ves que todo tiene final Música 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 Ahora regresas casi acabada De tus amores no queda nada Hoy ves que todo tiene final Música Música Música